Buenas noches, muchas gracias señoras y señores, buenas noches. Este espectáculo está dirigido a todas aquellas personas cuya única ocupación en la vida es vagabundear como un perro con el hocico mojado por la lluvia, dando bandazos sin norte ni sur, sin este ni oeste, sin cielo ni suelo. Un espectáculo dirigido a los desesperanzados, a los amargados, a los recauchutados, a la mujer que hace la calle bolso arriba, bolso abajo, al que orina en la oscuridad de una pared porque no aguanta más, al poeta, al poeta que no le sale ni un verso, al borracho que da la paliza al camarero justo, justo a la hora del cierre, al ligón de discoteca, al tímido, al que nunca está relajado, al que se tira pedos, pedos haciendo el amor, cuando tiene la suerte de hacerlo, el amor, claro, al enanito, kinga, kinga, que sueña jugar en la NBA y entrena con tesón para ello, al que emplea su tiempo haciendo un gallinero y al acabar coño se pregunta si eso no es perder el tiempo. Ay, a las que soñaron un día con el príncipe azul y eso las ha llevado irremediablemente a la hogareña danza de la escoba, el embarazo, el fregadero y la comida al punto. A los celosos, ¿de dónde vienes? A los fantasmas, fantasmas en toda la profundidad de la palabra, al que se cree un genio, por eso nadie le entiende, es que soy la hostia, joder, te juro que soy la re hostia, al obeso, al obseso, al que se le cruzan fácilmente los cables y piensa que no, los cables a mí de qué, qué coño de cable, ni qué polla de cable, que no llevo cable, coño, a ver, ¿dónde está el cable? Cachéame, mamón, ¿dónde está el cable? Que baje el que manda aquí, que baje el que manda aquí. A los morenos de lámpara, al putero, señoras y señores, el putero que hoy nos visita en exclusiva, coño, gracias, compadre, joder, ponte en pie, mira qué lozanía de expresión, mira qué equilibrio espiritual, coño, el putero, siéntate, siéntate, después vamos, con la leche, siéntate. A los morenos de lámpara, hostia, me he quedado en blanco, coño, me he entretenido con el putero, coño, y mira que me lo sé, ¿eh? Pero ¿sabes lo que pasa? Que me lo sé de carrería sin profundizar en los conceptos. Claro, y te dejas uno, y te quedas hueco. Ya me lo decían en el colegio, profundice, Rubianes, profundice, no se quede en la tapa. Editorial Vicens Vives. Albert, Albert, no es el regidor que él sí que lo controla bien, es que ¿sabes lo que pasa? El año que yo nací nació mucho genio, entonces, claro, se llevaron todas las células grises que había, y a los que quedámonos tuvimos que conformar con las células que había de retín, y a mí me han tocado cuatro, y no dan abasto, ¿no dan abasto? Como hoy en día hay tanta información, que si la cibernética, que si la otra, la, coño, la otra ciencia aplicada, la, coño, ¿cómo se llama, hombre? La, ¿ves? La cosmética, y van de culo, ¡vamos de culo! Albert, que me tiene harto este con la bebida hasta todo el rato, dale que te pego con él. Lo ha dejado la novia a mí, ¿per qué? ¿Per qué? Si soc un tros de pa, ¿per qué? Es lo mejor que le podía haber pasado. Una pesada que te caga. ¿Qué tal, Albert? ¿No? ¿Sí? Bueno, me espero. Y el otro a mí, ¿para qué? Al putero. Yo voy rellenando a ver si me acuerdo. Al putero. Siéntate, coño. Bueno, si no les importa, empiezo otra vez. Buenas noches, señoras y señores. Para ser conductor de primera, acelerado. Al putero. Este no se me ha olvidado nunca ya. ¿Eh? Perdón. ¿Sí? Gracias, Albert. Está llorando. Está llorando. Sí, vete, vete, vete. Oye, no tardes, ¿eh? ¿Eh? No, que va a tomar una tónica y ahora vuelve. Pues me parece que lo tiene fatal. Espera que no esté escuchando. Me parece que lo tiene fatal con la novia. Porque yo le he visto a ella con otro por la ronda de San Pau de la mano. Un médico forense. Alto, esbelto. Rubio. De ojos negros. Pa' joder. Y ella le iba mirando con embeleso, ¿no? Se ve que la relación esta viene que él la llevó un día a... Porque ella es amiga de una hermana de... O sea, la... ¿Ves? Con las cuatro no das. La hermana de Albert y este hombre son muy amigos. Ha quedado claro, ¿no? Entonces se ve que la llevó el médico forense este a la novia de Albert un día al clínico porque ella no la había visto nunca a ver una disección. Claro, llegaron allí, la sentó en un taburete giratorio, fíjate tú, para matarse, ¿sabes? Le giró el taburete y ella, ¡ay, que me marello! Él se percató y, claro, ella pensó así, intrínsecamente hablando. Coño, cómo me menea este tío, ¿sabes? El otro, nada, cogió un bisturí de sierra, ¿sabes? Sobre un cuerpo que había en una mesa de mármol, hizo un corte en profundidad que... Y a ella el corte ese del bisturí en la carne, a ella la... ¿Cómo te diría yo? La humedeció. De sudor, de sudor. El otro se percató y empezó... Alucirse con el cuerpo, menos mal que el otro estaba muerto, ¿sabes? Y después la llevó a otro departamento, que los médicos le llaman el frigo, que es donde ellos guardan los miembros congelados para estudiar y eso. Abrió un baúl de metal de aquellos, estaban ahí unos miembros increíbles, ¿sabes? Y le regaló un hígado del año 51. Se ve que era de un señor que le daba que te cagas porque el hígado estaba lleno de piedras, piedras porosas, ¿sabes? Que ese señor le daba al coñá fundador, un coñá muy en boga en aquellos años. Está como nunca, está como nunca, está como nunca fundador. Y entonces, pues nada, ella con esas piedras que son así porosas y potentes y tienen un reborde verde, muy curioso, se ha hecho unos pendientes. Y dice que son piedras de coral, venga, hombre, venga. Pues el otro día, el otro día, os lo juro, el otro día le goteaban en una cafetería. Claro, porque el último trago de ese señor estaba congelado en la piedra. Y entonces, claro, con el calor ambiente, con las calefacciones y toda esa historia, empezó un goteo ahí, un pestazo afundador en la cafetería. Por Dios, han reventado las cloacas. Llamar a los bomberos. Y ella decía que era la emoción del amor. No, ya está, Albert. Lo estábamos comunicándonos. ¿Eh? No, no, vete, vete. Que se va a un cuarto a meditar. Pues me parece que... Hombre, es que eso de ser médico tiene mucho empaque, da mucho colorido. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, yo soy el más pequeño de cinco hermanos. Yo tengo ahora 31. O sea, mi hermana... Mi hermana, ¿qué tiene? O sea, me lleva a mi 18. Pues mi hermanita debe de tener ahora 39, ¿no? 89, 39. Pues cuando yo era niño ya estudiaba medicina, hoy en día es médico. ¿Sabes? Yo recuerdo que a casa pues traía de todo para estudiar. Traía cráneos, traía tibias, peronés. Con lo difícil que es conseguirlo, ¿sabes? Tenía la habitación, su habitación llena de todo ese material. Mi madre estaba cagada. Que yo, sácame eso de la habitación. Mamá, todo es por la ciencia. Un día trajo un esqueleto entero. Lo llevaba cogido por un gancho por aquí. Tiqui, 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 tiqui. Y va el esqueleto. ¡Ay, qué joderse! Descanse en paz, una mierda pa'l mundo. Y un día trajo un muerto entero con carne y todo, ¿sabes? Lo tenía en la cama allí puesto. Mi hermana se encerró dos días a estudiarlo. Y una mañana vi salir al muerto de la habitación. Digo, mira si lo estudió que lo resucitó, fíjate tú. Y yo le dije al muerto, ¿a dónde va? ¿Al cementerio? ¿Dónde voy a ir? Al apartamento, al apartamento. Y todo el día, hostia. Y además llamaba a casa, ¿sabes? Llamaba a mi casa y claro, a veces cogía el teléfono a mi madre y decía, denle recuerdos a Dios, que mi madre es muy creyente. Serán dados, señora. Como si el tío conociera a Dios. Fíjate, con la de gente que hay allá arriba, precisamente él va a conocer a Dios. Además es difícil porque Dios, señoras y señores, es uno y trino. Igual ha conocido al trino. Pero resulta que ya en ese momento ya no es trino, que es uno. Y entonces va al uno. No, está en el trino. Pues pasa el palomo, que es Dios que va de viaje. O sea que, yo qué sé, yo qué sé, Albert, que si está ella aquí, la novia, habrá ido al médico. Sí, ya está, ya está, Albert, ya está. Al putero, a los roncos, a los que roncan, a las viejas bigotudas. Mira que dejarme ese que está dedicado a mi tía abuela Asunción, que tenía un pedazo de bigote, que te cagas. Porque ella la habían afeitado de pequeña, ¿no? Ella decía que tenía unas vellosidades, le habían salido por la naturaleza propia. La habían nacido, pero yo tengo una fotografía, viva el inglés, photographation. Del año 27, que está mi abuela y mi tía abuela, jóvenes casaderas así pidiendo guerra. ¿Sabes? Parecen Pancho Villa y Emiliano Zapata. Y las amigas y el resto de la tropa. ¡Viva México! Yo me acuerdo de la abuela ya de viejita. Tenía los bigotes blancos, caídos así como fumanchú. Se hacía un nudito aquí, sube Pepiño. A las viejas bigotudas, al actor de carácter, a los que son tan simples, vamos, que casi ni son. A los que buscan en la basura, a los de las torres adosadas. ¡Joder, vaya compra, nene! ¡Por Dios! ¿Qué te ha costado? Lo mismo que al vecino. ¡Joder, qué casualidad! A los jefes de banca que se echan brillantina, brillantina para parecer personas. A los aterrorizados, a los embargados, al mariquita atormentado. ¡No! ¡No! Al que da tormenta al mariquita. ¡Sí, sí, sí, coño! A los cuarentones que todavía se van con los padres de vacaciones. ¡Un morro que se lo pisa! No, así los niños juegan con los abuelos. Había uno que me decía, Pepe, ¿hay algo que me impide acercarme a ti? Digo, ¡el morro que te lo estás pisando! A los trabajadores abnegados, a Pepito, mi amigo y técnico, al creyente, al ateo. A toda esa mediocridad que nos envuelve al parecer sin remisión. Y, cómo no, a ti, mi querido espectador, que te has tomado la molestia de venir a verme. ¡Suscríbete al canal! Aplausos Gracias.